¿Sabías que el actor de Martín H., Juan Diego Boto, fue Bernardo en El Zorro? Oye, oye, despacio, cerebrito. Soy Sergio Sarria, y esto es ¿Sabías qué? Juan Diego Boto es un actor argentino-español, porque es argentino y español. Hizo lo que para mí es la mejor película argentina, Martín H. ¿Qué película Martín H., na, no? Quizás lo conozcas de películas tales como Escuadrón Suicida, donde hizo del presidente de la isla de Corto Maltés, donde actuó con Harley Quinn, pero sus trabajos en Estados Unidos datan desde que es chico. Pero antes de hacer la obra maestra que es Martín H., se la súper recomiendo. Ojo, si todavía son de ver cine como este, entonces esa película no es para ustedes. No, y aparte un elenco, ¿qué digo elenco? Un elencazo. Tiene al Robert De Niro argentino, Federico Lupi. Al Robert De Niro español, Eusebio Pónsela. No, este gallego por momento se roba la película. Y a la Robert De Niro mujer, o a la Mel Strip argentina, Cecilia Roth, que lo que tiene de hermosa lo tiene de excelente actriz. Una película profunda, seria, con diálogos exquisitos, como por ejemplo estos. Hay que obedecer, hay que hacer lo que se debe hacer, lo que hacen todos. O estudiás o trabajás. Y si haces las dos cosas, sos un ídolo, un ejemplo para la juventud. Si no haces nada, sos una mierda. Te dan una patada en el culo y te borran. Aunque tus viejos tengan guita y te puedan mantener. Si no estudiás, tenés que trabajar. De lo que sea, aunque te pague dos mangos. Eso es ser un esclavo, no independiente. Será lo que quieras. Pero aunque no te guste el hecho concreto, que el que no trabaja no come. Es así, no se puede vivir sin trabajar. Se puede vivir de muchas maneras. H, tienes razón, coño. Te obligan a ser esclavo. Estamos hablando en serio. Para decir pavadio, hacerte gracioso, mejor no te metas. Es que estoy hablando en serio, hijo. El trabajo es detestable. Un castigo que hay que evitar como sea. No hay nada más humillante que trabajar diez horas por día en algo que no soportas para sobrevivir. Eso de que el que no trabaja no come o ganarás el pan con el sudor de tu frente, vamos. Eso es un invento para tener esclavos, porque sin esclavos el poder no tiene poder. Pero me parece un poco absurdo decirle todas estas cosas a un marxista. Yo sé que la revolución no se hizo y que la vida sigue y que hay que adaptarse, pero eso no tiene por qué convertirte en un descerebrado. La explotación del hombre por el hombre, ¿te suena a eso? Bueno, pues todo sigue igual, camarada. No te estoy como un tarado porque te voy a mandar a las conchas de tu hermano. Yo te voy a partir esta botella en la cabeza. Paren, por favor, dejen la discusión para después. ¿Alguien me escuchó decir que el trabajo es salud, que el trabajo dignifica o alguna pelotudez por el estilo? El trabajo es una mierda, el dinero es una mierda, la sociedad es una mierda. Pero lo que nos toca vivir hay que bajar la cabeza y aguantar. La única forma de zafar es haciendo lo que te gusta. Eso es lo que le estoy diciendo a H cuando le digo que tiene que hacer algo. Si encontrás algo que te gusta, un oficio o una profesión y podés vivir de eso, no vas a sentir que estás trabajando. Igual te van a explotar, pero nadie te puede quitar el placer de hacer lo que te gusta. Te van a pagar para que te diviertas. Pues mira, tienes razón. Si hubieras empezado por ahí... Pero si siempre están de acuerdo, discuten al pedo. Ya saben, terrible peliculón posta, vean la cuestión. Que antes de trabajar con textos profundos y de compartir escenas con estos monstruos, trabajó en El Zorro de 1990. El Zorro No se llamaba Bernardo, su nombre era Felipe, pero era mudo, igual que Bernardo. Y estas imágenes lo comprueban. La serie era bizarra y no por eso deja de ser una joyita. Por el contrario, a mí me encantaba. Era re flashera, El Zorro tenía un laboratorio, era medio alquimista, y hasta voló en parapente con unos planos de Leonardo da Vinci. Por el amor de Jebús, era alta serie. Seguro que los creadores de Hércules y Gina, la princesa guerrera, se inspiraron en el estilo de contar una historia antigua con licencias modernosas. Mmm, modernosas, ya me parezco a mi tía. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es un muy pesimista. Todo puede cambiar. Esto es lo lindo de ser actor. Podés hacer algo profundo y también podés hacer un pochoclo. Sí, cine pochoclero, shampoo, como quieran decirle. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Soy Sergio Sarria y nos vemos en un próximo ¿Sabías qué? Para ver un próximo ¿Sabías qué? Gracias, gracias al Tiki.